En este vídeo trataremos de algunos elementos no esenciales pero que es recomendable tener porque te serán de gran ayuda. El primero es el alcohol, es un elemento muy importante pues es útil para limpiar tus aerógrafos después de terminar de trabajar o durante el trabajo, además de servir para borrar aquellos errores que puedes tener en los tatuajes temporales así como también para limpiar la piel de tus clientes. Es muy importante que uses alcohol de 96 grados porque es alcohol puro, otros tipos de alcohol de menos grados vienen mezclados con agua y en vez de ayudarte te van a dar problemas. La tinta azúcar no está hecha para ser diluida con agua, si tú aplicas agua la tinta se te va a arruinar y tu aerógrafo se va a obstruir, tienes que usar alcohol de 96 grados o isopropílico si así lo prefieres. Otro elemento importante es el algodón, el algodón es muy importante pues sirve tanto para limpiar la piel de los clientes como para limpiar tus aerógrafos cuando tienes que hacerlo. Es un elemento que tienes que tener sí o sí. Otro elemento importante es el talco, el talco es necesario pues sirve para sellar la tinta y que no quede melosa después de realizar el tatuaje. Puedes utilizar cualquier talco siempre después de realizar un tatuaje debes aplicarlo. Yo utilizo esta esta brocha para esparcir rubor, para hacerlo, pero puedes utilizar la herramienta que te parezca más conveniente. Siempre es conveniente que tú apliques talco después de realizar un tatuaje temporal. Este soporte para aerógrafo es muy útil, aunque no es esencial es muy útil pues sostiene tus aerógrafos y evita que se te caigan evitando que se derrame la tinta. Son muy recomendables si puedes poner en el varios aerógrafos. Otro elemento importante es el acople rápido. Este es un acople rápido y es un accesorio muy útil pues te permite cambiar rápidamente de un aerógrafo a otro sin necesidad de estar desenroscando la manguera, lo cual puede ser tedioso. Si cambias de un aerógrafo a otro cuando vas a aplicar un color diferente. Por cada aerógrafo vas a necesitar un adaptador como este. Es muy útil en aquellos casos en los cuales tienes que trabajar con varios aerógrafos y tu compresora no es tan potente. Otro elemento que puede ser muy útil es el splitter. El splitter a diferencia del acople rápido te permite conectar varios aerógrafos al mismo tiempo a una misma compresora, pero es necesario que la compresora que uses sea potente. Yo tengo este que permite conectar hasta tres aerógrafos a una misma compresora, pero hay otros que permiten trabajar hasta con más aerógrafos. Si tú más adelante piensas invertir en una compresora más potente para trabajar en forma más rápida, el splitter puede serte muy útil. El adhesivo reposicionable 3M. Este adhesivo es muy útil si tienes plantillas hechas en mica o acetato, que a diferencia de aquellas hechas con vinilo, no tienen un adhesivo propio. Este adhesivo es muy útil, pues permite adherir las plantillas a la piel de los clientes y al ser reposicionable no deja residuos. En mi opinión es muy útil y te facilita mucho el trabajo. Claro que hay un montón de herramientas más, ya sólo depende de ti elegir cuáles utilices para realizar tu trabajo de la forma que tú desees. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!